Bueno, Valentín, un partido duro que costó encontrar el gol. Gracias a tu tiro libre pudieron empatar el encuentro. ¿Qué te quedó de este partido? Sí, un partido muy trabado. Sabíamos que iba a ser así. Nada, por suerte encontramos ahí el gol pelota parada. Contento por el gol y nada, ahora seguir trabajando para el fin de semana que viene poder los tres puntos en casa. Según vos, como viste el partido, ¿te pareció que se podían llevar algo más? Sí, la verdad que creímos que no podíamos llevar un poquito más, pero la verdad que como se dio el partido, la expulsión es un partido muy trabado. Estamos contentos por el punto visitante, importante sumar, así que nada, todo bien. Bueno, saliste por un fuerte golpe en el final, después del gol. ¿Cómo estás? No, no, se me ha calambro el gemelo, pero nada, nada grave. Ya estoy. Bueno, ¿desde que heredé de Icarada tiene el gol? Sí, salí con mi familia allá de Olavarría, así que nada, un abrazo a mi amigo y a todos allá de Olavarría.